Bueno, hoy quiero comentarles acerca de Michelle, que es un sanador de parejas saludables. Estuvo la anterior semana en hora 23 con el señor Corrales y con Polita. Entonces él estuvo diciendo acerca de unas pautas muy curadoras y sanadoras mediante la pareja. Una de ellas dice, donde es el problema está la solución. Donde está el problema está la solución. Una mente vulnerable está la defensiva. La luz en la mente es darse cuenta. El cambio es darte cuenta de lo que tú hayas dicho en toda tu vida. Siete de cada diez matrimonios tienen un divorcio. Esa es la mental arritmia mundial. Según lo que él comenta, que la mente es muy poderosa. Cuando le dices a tus papás o a tu mamá, o a tu papá también alguna vez. Papá te amo, mamá te amo, abuelito te amo, abuelita te amo, tío te amo, tía te amo. Generas algo. Respeto y gratitud es desde una luz. Cuando tú le dices realmente a tu papá que realmente has cometido un error, le dices, perdóname, pero te amo. Eso ya afluye en tu luz interior. Mediante el tema económico, en la parte de las parejas es lo más importante apoyarle. Si la mujer está ganando más que el hombre, bueno, decirle, mi amor, te apoyo en todo lo que tú quieras. Te apoyo en lo que tú estás surgiendo también mediante nosotros. Yo te, tienes mi más apoyo y también quiero que surjas más para adelante. Y también yo, mi amor, también quiero que tú también me apoyes también en lo posterior. Que también tenga un buen trabajo y que también, entonces que los dos nos apoyemos mutuamente. Eso es bueno y que realmente nos amamos. Eso es lo más bonito de decir en una pareja mediante el económico. Curar es cambiar la mentalidad. Es más, cuando tú le regañas a un niño y le dices, no, cuando has reprobado una materia en el colegio, una universidad o un adolescente, ni qué decir, es peor. Entonces lo que nos comenta Michelle, o lo que ha comentado Michelle ese día, y se me ha quedado mucho en la memoria, en mi CPU, es hacer lo siguiente. No le debes de reñir ni decir ni que tonto, ni que ñoño, ni que no sirves para nada, que eres un estúpido. Nada de eso. Tienes que cambiar de mentalidad. Y en vez de reñirlo tienes que decirle, no, si tú has hecho esto, yo sé que lo vas a lograr muy bien. Yo sé que tú eres un genio, que eres un niño muy estudioso. Realmente que vas a salir adelante, o que vamos a salir adelante de este examen que has reprobado. Así que darle más fuerza, pero con positivismo. Con una, no es que todo en la parte normal, pero con más positivismo. No tan agresivo, estamos programando al niño a que sea lo peor para cuando se estudie un futuro universitario o un licenciado. Entonces lo estamos programando para eso. Entonces no, hay que programarlo con buenas acciones, con un buen positivismo. Y no le debo envidiar a mi pareja, es lo que también comentó, ni celos, el amor en pareja, el orden en pareja, la luz dicha y paz en la mente. Y también comentó acerca de que cuando va a un hospital, de ir y hablar con el paciente, pero de decirlo mentalmente, o sea comunicarse con su mente, decir que no está enfermo, no lo está. Y también Michelle fue a varias cárceles a nivel Latinoamérica a visitarlas. También fue a Palma Sola, Santa Cruz, y estaba ya comentándoles a los carceleros, realmente a las personas que justamente le habían robado a una de sus colaboradores de Michelle. Y el ladrón habló con la colaboradora y le dijo, perdóname, no fue lo que me pasó en ese momento, pero perdóname, dame otra oportunidad. Entonces la perdonó y listo. Pero la cuestión es cambiar. Y realmente tú, tiene un seguidor que le dice, tú Michelle me has cambiado. Milagritos le dicen a Michelle. Entonces, tú me has cambiado por el trabajo. Así que desde hoy voy a trabajar, voy a salir adelante. Ya no quiero caer en el vicio del robo, en el vicio del vandalismo, en el vicio de las violaciones, del acoso. Entonces quiero realmente cambiar. Es un buen mensaje para decir a todos en este momento, de que uno puede decidir cambiar. Uno puede ser la luz interior que fluye a nivel de la persona. Y después a nivel de amistades, a nivel de un grupo, a nivel mundial. Entonces, esa luz tiene que fluir en ti mismo. Si tú no la dejas fluir, entonces estás mal. Bueno, seguimos tu programa. El turismo sana en tu cuerpo. Si más decirles que en MarcaCore estamos con Mega Jelly, con Moringa, con colágeno hidrolisado. Para mí el contacto al 758-098-76, 758-098-76, 758-098-76. Y al 758-098-76. Volvemos dentro de un ratito con el programa El Turismo Sana Tu Cuerpo. Y hace feliz tu día. Gracias por ver el video.